Hace unos días, los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano conformaron ante el Instituto Nacional Electoral el Frente Ciudadano por México. El objetivo de este frente es crear una alianza de cara a las elecciones de 2018 que presente a los electores un plan básico de gobierno que sin entrar en temas estrictamente ideológicos tenga como eje central trabajar en contra de problemas como la impunidad y la corrupción, la pobreza y la desigualdad, la violencia y la impunidad, así como lograr el crecimiento económico para todos. Con este frente, lo que se quiere es reformar el sistema político del país, porque un México nuevo sí es posible con el apoyo de la ciudadanía. El primer paso del Frente Ciudadano por México será contar con un candidato a la presidencia de la República, ya sea hombre o mujer, pero totalmente comprometido con el cambio sustantivo que se desprenda del plan básico de gobierno. No se trata de depositar en una persona el futuro nacional, sino de conformar un equipo de gobierno plural, honesto y capaz. Evitaremos así caer en dos extremos que ya son inadmisibles para México. Continuar con un régimen que solo ha generado impunidad, pobreza y desigualdad o que el país caiga en las manos de un iluminado. Un punto importante de este frente es que no se trata de una alianza tradicional de partidos. Es algo mucho más robusto, ya que quienes la integran no solo irán juntos en las elecciones del año entrante, sino durante todo el próximo sexenio, con objeto de influir de manera positiva en la creación de políticas públicas para solucionar los problemas del país. El PAN participa en este Frente Nacional con la firme convicción de atender nuestro compromiso social, trabajar por los más pobres y por las familias que en el campo y las ciudades día a día hacen un gran esfuerzo para salir adelante. En Acción Nacional, hoy nos afirmamos decididamente por quienes menos tienen, sin mezquindades ni chantajes. El bien común siempre ha sido y será nuestra meta. Por eso, con el Frente Amplio buscaremos conformar un gobierno de coalición que se traducirá en una mayoría responsable y estable. El primer gran logro de este Frente Ciudadano por México ha sido, sin duda, eliminar el pretendido pase automático del Procurador General de la República al cargo de Fiscal General, hecho que se consiguió contra todo pronóstico en contra del PRI y que demuestra que este Frente de Partidos Opositores tienen todas las posibilidades de triunfar en el 2018 con buenos candidatos. Pero sobre todo, trabajando con todos los mexicanos, ciudadanos, hombres y mujeres, libres y con la voluntad de darle un nuevo rumbo a nuestro país. Muchas gracias.